Dile que la relaje la mano. Mira, 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 todo su cuerpo relaja tu manita. Primera vez que se mete en un traigo el pariente. No, está bien, está bien, está bien. Nomás le estoy dando un cil para que no lo atañen. Cuando vaya, así, 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 relajala. ¿Cómo, pariente? Como cuando se la jaga, ¿verdad? Igualmente, así es, así es, así es, 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 es. Es, 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 es ahora de cuentas a mi cuata como son las cuatas? como son las cuatas? jajajaja jajajajaja mira 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 mira, aprende mira 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 relaja tu manita aquí así y lo eres tío eh no, pero pues relaja tu manita no mal relaja tu manita un bay